LUNES 20 DE AGOSTO De entre ustedes mismos se levantarán varones, y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. HECHOS 20 30 En el Pentecostés del año 33, miles de judíos y prosélitos fueron ungidos con Espíritu Santo. Estos cristianos recién convertidos llegaron a ser una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Durante toda su vida, los apóstoles estuvieron muy pendientes de las congregaciones. Aún así, aparecieron hombres que dijeron mentiras para arrastrar a los discípulos tras de sí, sobre todo después de la muerte de los apóstoles. Muchos de aquellos hombres tenían responsabilidades en las congregaciones como superintendentes y más tarde como obispos. Estaba tomando forma el clero, una clase dirigente, aunque Jesús les dijo a sus discípulos que todos ellos eran hermanos. Hubo personajes prominentes que, fascinados por las ideas filosóficas de Aristóteles y Platón, fueron reemplazando poco a poco las enseñanzas puras de la palabra de Dios por ideas religiosas falsas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.